Se va con la salida, lo tienes que tener cuidado porque... ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué tal es la expectativa para Carrero? ¿Hoy día tiene que ganar o no? De todas maneras, la verdad es que aquí estamos primeros en el campeonato. Es un tema de revalidar nomás nuestro tiempo. Qué buena Juan Carlos, te felicito y todos los éxitos en este día domingo 14. Gracias. Y les voy a decir una cosa, he venido de Estados Unidos a ver a mi primo Leazar, a sus hijos, y estoy completamente seguro que ellos van a sacar la cara en el Perú cuando esto se haga internacionalmente. Un abrazo a los mismos. Gracias. Gracias.